Desnuda Bajo la luna de abril Perfecta Si yo pudiera elegir Me guardaría solo ese momento Como el más puro de los sentimientos Que llegué a sentir por ti Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo Y nos hacíamos mil juramentos Y ahora necesito tu respiración Y el beso de tu piel para mi soledad Decirte que me duele tanto el corazón Desde que tú no estás Quiero volver atrás A decirte que mi vida no es la misma Sin tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!